el albinero aquí lo va pegando una de banada con dos buenos trae pero aquí en Código aquí está el fidel, el lío de chacón, estamos activados y abran, vamos a hacer una cocina México, aquí está otro México, aquí está otro por si muy buenos días amigos, nuestro canal pesca en california 503, aquí los saludo a su amigo Oscar Suárez, otro día más de pesca, estamos ahora en Código Lake aquí lo venimos a encontrar a pali, a chacón, a abran, fidel y el junior, ya tienen una captura de ellos vamos a ver si los dan chance de tirar aquí un ratito, meramente Dios y tengamos suerte, acompáñennos en nuestra aventura amigos en Código Lake ok, miren si les puedo presentar la nueva adquisición que me compré ayer es una caña de 6.8, acción rápida, medium ya que se me quebró la otra blanquita que tenía, agarré esta, vamos a probarla así que vamos a empezar a hacer los lances aquí estamos en Código Lake, en los caminos esperen capturas, que en este hasta el final bendiciones para todos, seguimos activados apretarle más el carrete es padre, está grande está grande porque yo pensé que tenía flojo el carrete pero no lo tiene apretado y está jalando fuerte está grande, si, porque está jalando fuerte dale, ayúdale vamos, 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 vamos sabe que, saquemos las líneas, mejor para que trabaje bien está buena, está buena ah, que eso es untísimo, mira pues que no es pasante agarré la boca It's the car他是 the carrete we call it a carrete atmen a carrete atmen 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 el junior aquí le va pegando una devanada con dos buenos trae pero aquí en Códules señores está bueno aquí está el Fidel estamos activados y abran aquí estamos Códules señores que acompañan a esta aventura de pesca con los amigos bueno señores ya abrieron la compuerta estaba despacio el pique pero ya que ahorita quebran acá el puerto me lo digo que se lo ponga mejor ¿cómo se hace ayer? solo ha salido un bagger en striper para mí si viene el primero señores yo subo para adentro si viene el primero si viene el primero si viene viejo otro bagger o que? no striper no striper no striper no striper no striper venganse para acá venganse para acá venganse para acá no es que no ay no es que no esta chuladera esta chuladera el primero ya habiendo competencia el junior ya ya les dije ya les dije ya les dije voy a parar para pegar ya te vamos para arriba ya te vamos para arriba ya te vamos para arriba dale paso por esta tope si 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 eso ya se hace ya hay que empezar a meter a la linea no pero ese no lo meten alcalde ese no ¿está señores? no en striper en Coyole con los amigos vamos a hacer una cocina a ver si se lo quieren México aquí esta otro México ¿eh? aquí esta otro por si para comer todos ahora si me estan poniendo una chinga estar pegando me hubieran puesto si seguimos seguimos si 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 con el caldo una vela y con la chingada otro otro sueltalo oye sueltalo oye no 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 están padres señores muak muak ya se un gatito un lindo gatito que que yo creo que le le sonrisa ya muak 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 ya le le me medico si esta otro para el caldo no ya no 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 dice que no no que no ¿todavía cabe? para que coman ahora si miren señores el caldazo está preparando el palillo estos no saben lo que es lo que es bueno una copa de agua miren señores el palillo está leitándolo con un sopón de esos especiales una sopa camarones, pescaditos y todo bueno señores así que quédense al final vamos a esperar que este el sopón para probarlo primeramente Dios comamos algo compartamos con los amigos ya estamos señores donde pues cansados ahorita van a salir más que chulada que chulada quedó que chulada que chulada atendiendo a los invitados los escritores aquí algo bien como dice el compa checo gracias gracias no tienes cucharas ahí están las cucharas aquí hay cucharas los nuevos aquí los traigo vengo aquí me lo adoro ahí los tiene Felipe los tiene adentro ok señores pescadores amigos suscriptores vamos a saludar ahí algunas personitas que no saludó el otro video saludos ahí el compa Juan pescando con Juan 805 vamos a saludar también ahí a mi amigo Douglas de pescando para cenar vamos a saludar a mi amigo Nacho de camino a la pesca y cocina también vamos a saludar a pacheco y sus aventuras son unos suscriptores que tienen canal de amigos conocidos de la pesca aquí estamos este día en Coyo la verdad ha estado bonito el día disfrutamos con los amigos compartimos ahí está Don Ovaldo todavía yo estoy haciendo los últimos lances ya me voy a ir para mi casa este la verdad estaba un poco despacio los striper ahorita les voy a mostrar por qué la verdad está saliendo mucha lama y la lama no deja que el pescado mire la carnada este está muy sucio hay mucho hay mucho lama de esa ahorita van a ver cuando saque por ejemplo como ahorita esta caña que está aquí pueden ver esa lama todo esto está saliendo mucho demasiado y no deja que el striper mire la carnada eso le hemos tenido muchas enganchas ahora pero si comimos disfrutamos con los amigos así que bendiciones para todos sigan suscribiendo a todos los canales de los amigos y especialmente a su canal servidor pesca en California 503 vamos por más señores así que bendiciones ya casi me voy para mi casa hasta aquí va a quedar el video vemos pronto un próximo video gracias por el apoyo bendiciones bueno Oswaldo mucho gusto en conocerlo mucho gusto aquí vamos a quedar el video este va a salir en mi canal ah muy bien espero que me apoye también ahí claro somos pescadores como Don Waldo claro y pues somos amigos y si es amigo de él somos amigos de todos los pescadores todos los pescadores ajá ahí estamos si gusten conocerlo y bendiciones y que tengan buen día igualmente vamos a pedirle de Don Waldo señores que anda por estas tierras aquí plomo tras plomo Don Waldo bueno Don Waldo aquí vamos a despedirlos de ustedes un gusto haber convivido con ustedes otra vez gracias este fue un rato que nos pasamos aquí sin ponernos de acuerdo ni nada si pero pues a ver que las cosas así son espérame espérame que no ha estado muy bueno un día de pesca pero no pues así es unos se compensan por otros y sus capturas que hizo ahí tengo o son dos vas verdad son dos vas no hay más no ha habido más viejo así es no ha habido más este puede quedar un rato más una hora de los rayaditos de los rayaditos o un gatito bueno primeramente dios que si se va a poner mejor un ratito pero ponte que anda me gastando gastando gasolina gasolina bueno Don Waldo un gusto entonces que tal buen día suerte igualmente buen día llevamos rumbo a casa señores que diosito los acompaña espero que se hayan disfrutado del video junto a sus familias en sus casas bendiciones para todos nos vemos en un próximo video gracias 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 gracias